¡Muy buenos días Panamá! Hoy es viernes, viernes 22 de abril, usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, celebramos el Día de la Tierra y es un momento de tener esa conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro planeta y lo que debemos, ¿qué es el planeta que debemos legarte a nuestros hijos, a nuestros nietos? Un ambiente saludable, pues un ambiente con agua no contaminada. ¿Qué estamos haciendo en esa dirección? Pues uno de los grandes problemas del mundo, la basura. Ya es una especie de islote en el medio del Pacífico que cada vez crece más de basura. Pues las fuentes de agua potable que estamos haciendo con ella, que estamos haciendo con la naturaleza, con esa agricultura extensiva que destruye, por destruir. Todo eso es para el día de reflexionar de lo que estamos haciendo con nuestra casa grande, con nuestra madre gigante, es la Tierra. Un día en el que sigue las réplicas del terremoto ocurrido en la noche del miércoles, con esa decisión del vicepresidente y ese divorcio entre diputados y el Ejecutivo. ¿Cuáles serán las consecuencias políticas de todo eso? La primera, el presidente Beta, esta ley propuesta por el PRD, por cierto, que pedía eliminar la revocatoria de mandato. Un día en el que el exdiputado Bebi Valderrama podría ser castigado a 108 meses de prisión. En todo este escándalo de pandeportes y las irregularidades hechas en la administración pasada. El primero de muchos casos, seguro, tendrán que salir en algún momento. Un día en el que todo listo para la segunda vuelta de Francia con Emmanuel Macron, como le había anunciado el ingeniero ayer, partiendo con una ventaja de 16 puntos sobre María Le Pen. Así que, bueno, ¿qué va a pasar en Francia? Y sobre todo, ese aumento o esa ventaja que están tomando, no los partidos de derecha, los partidos de extrema derecha en el resto de Europa. ¿Cuáles son las consecuencias que debemos tomar en cuenta? A ver, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a todas nuestras audiencias que nos siguen en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Mucho que contarles. Viernes 22, la penúltima, bueno, hasta la última, penúltima semana. Penúltima semana. El mes de abril en el mundo internacional. Pero yo quisiera, internacional, están pasando muchas cosas. Muchas cosas. Yo quisiera compartirles a ustedes algo que me llena de felicidad, para decirlo de una forma sencilla. Bueno, mañana domingo, mañana sábado, Ana Patricia Blandóquen, mi nieta, se gradúa de medicina. Ella es doctora, ya le tengo que decir la doctora. Ella es medicina y cirugía. Mañana sábado recibe su título de doctora. Todavía la recuerdo cuando de chiquitita me metí el dedo en el ojo. Un abrazo a Ana Patricia, a su padre, a su madre, a todos los que la queremos. Mañana es su graduación. Mira cómo pasa el tiempo. Y ustedes que piensan que el tiempo, uno mata el tiempo, el tiempo lo mata a uno. Pero en estas cosas es agradable, por decirlo menos. Quizás la persona que más se hubiera sentido orgulloso de esto, sin duda alguna, sería mi hermano Roberto Blandón, el doctor. Doctor. Doctor Blandón. Que la quería mucho y que además era su protegida. Y la indujo a esta carrera y le recomendó que estudiara cardiología como él era el, cardiólogo. Bueno, la medicina nos une por muchas cosas a nosotros. ¿Usted también, Fernando? Así es. Bien. Pero algunas cosas importantes se las voy a resumir para que usted vaya, mientras se toma su café, viene manejando. Hoy es viernes, recuerde, esto es de reflexión. Cuando usted regrese a su casa, deje todo preparado, converse, tome un buen vinito. Recuerde el consejo de nuestro amigo Juan Carlos Tapia, el mejor vino ese, no es el más caro. El que te gusta. El que le gusta a usted y el que usted puede compartir con gente que le llene el espíritu. Este es un viernes de bebidas motivadoras. Bien, actuales. Bien, pero mientras eso está ocurriendo, fíjese algunas cosas que a usted le debe prestar atención. Una, las elecciones en Francia. ¿Por qué son importantes si son en Francia? Bueno, porque en Francia se decide este domingo la correlación de fuerzas que va a haber en Europa y la victoria de uno o de otro indicará la fortaleza de la unidad europea o la fortaleza de Rusia. ¿Por qué? Porque en juego está la presidencia de Emmanuel Macron, que todo parece indicar que debiera ganar las elecciones. Pero independientemente de lo que pase, porque puede ganar o puede perder, las elecciones son para eso. Exacto. Bueno, Macron es, junto con Alemania, Francia con Alemania, son el eje de la unidad europea. Bueno, se crean exactamente y lo entienden muy bien Charles de Gaulle, Monnet y Conrad Adenauer. Si hay paz entre Francia y Alemania, hay paz en el resto de Europa. Y quizás durante todos estos años de paz, esta expansión extraordinaria de Europa, la unidad de Europa la ha mantenido y el papel que jugó también Inglaterra antes de que saliera esta idea del Brexit. Entonces, por eso es importante las elecciones que se harán este domingo. Las encuestas demuestran que Macron lleva un doble dígito a favor de él. Es muy complicado para ella, la señora Le Pen, pero hay mucho voto independiente que por otras razones no nacionalistas podrían estar con la señora Le Pen. Y en la vida no hay sorpresas, sino sorprendidos. Si usted me pide mi opinión, pienso que debe ganar Macron. Debe ganar Macron. Si no, le daremos los resultados y lo que estará pasando en esto. Este es quizás el acontecimiento político electoral que va a estar pendiente no solamente Francia, sino Europa, Asia, todo el mundo por el papel. Recuerda que Macron fue el presidente más joven de Francia. Con 39 años, él debe tener ahora 45 años, sigue siendo un hombre extremadamente joven y brillante en su preparación. Antes de él, el candidato más joven fue François Mitterrand cuando pierde con Valéry Giscard-Gestein. Así que estas son quizás lo más importante. La otra noticia importante en nuestra región ahora es que ayer partió hacia los Estados Unidos en un avión de la DEA, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y también Juan Carlos el Tigre Bonilla. El jefe de la policía. El jefe de la policía también va en ese rumbo. A comparecer, el primero ya está en los Estados Unidos, está Draco compareciendo hoy, creo que hoy sí, hoy o el lunes, en el distrito de Manhattan, a los cargos de exportación de más de 500 mil kilos de cocaína. Esto es un grave problema en que se encuentra este expresidente de Honduras, que ya se encuentra bajo la custodia de los Estados Unidos. También en Perú continúa el conflicto en la mina, de la que es propiedad de una empresa china, de cobre. Y esto está creando un problema en la oferta de cobre en la mina. Y el precio del cobre se mantiene en 4.72 la libra. Esto es una cifra que nosotros debemos tener todos en la mente. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos cálculos de regalías sobre 4.30. Así que por eso nos interesa. Ha habido fluctuaciones en la medida en que entre los próximos meses todo indica que habrá una tendencia al alza. Los expertos en minas de nuestro continente, que están en Chile, evalúan que el precio del cobre irá al alza. ¿Podría llegar hasta 7 años? Ahora eso tiene una oscilación. Y recuerden que nosotros acabamos de negociar nosotros, las repúblicas de Panamá, a través del gobierno del presidente Cortizo, un contrato nuevo con Minera Panamá, en la que tenemos los acuerdos básicos. Nos falta perfeccionar ese documento para que sea ley de la república. También recuerde la campaña en Colombia. Es la siguiente elección más importante a la que debemos prestarle atención. Porque lo que pasa en Colombia, con la fragmentación que hay, es importante. Quizás, diga. Que ahora vino lo del hermano de Petro. Todo lo que ha pasado es una especie de gran cataclismo sobre que el hermano de Petro fue a la cárcel a visitar a varios acusados paramilitares y de corrupción. ¿A qué acuerdos estaban llegando cuando se destapa este tamal? Bueno, los tamales políticos en Colombia son de todo tamaño. Sí, son. Si usted mira en la elite del poder, los tamales de la, por ejemplo, los falsos positivos, la cantidad de cosas que se han hecho. Pues Colombia es el laboratorio para saber todo el barro, para decirle un nombre, que se estira contra los candidatos. De todo, de todo. Nosotros no lo entran con el hermano, contra la señora, esta piedad, que no tiene ninguna santa tampoco. Colombia es un laboratorio. Pero lo que le quiero llamar la atención es el nivel de fragmentación de la sociedad colombiana. Y el riesgo que Colombia se toma, ya, con un Senado variopinto. Un Senado donde el que llegue confrontará. Bueno, ya, el presidente que llegue, ya. El que llegue, el que llegue. Si Petro no llega, la bancada de Petro, que pasó de 3 a 22, tiene peso suficiente para hacer sentir a un presidente, te hacen lo trastabillar. Moverle la silla. Así como la silla se la quitaron al presidente de Ecuador, recuerde Guillermo Lazo. Se encuentra atrapado con una asamblea que le rechazó su propuesta. Ese mundo que se está desarrollando en nuestro continente, cobra ahora otra dimensión. Porque ayer escuchaba yo al presidente Maduro, y Fernando me dice que si yo tengo estómago para escucharlo. Escuchaba al presidente Maduro decir que las sanciones a Rusia impuestas, según él, por el imperialismo norteamericano y mundial, ha puesto a los aliados importantes en cierta situación y habrá menos alimentos en Venezuela ahora. Yo quiero recordarle al señor presidente de Venezuela que la falta de alimentos en el pueblo venezolano viene de hace años, no es de ahora. Se agudiza por los problemas que están ocurriendo, porque ya no tendrá el trigo ni los aportes de Rusia, porque Rusia no los tiene tampoco. Y si usted ve la crisis esta alimentaria, y él dice que ya estamos preparados al 100%, yo no sé en qué va a estar preparado, porque yo no sé si usted conoce Venezuela bien, Venezuela, a pesar de ser un país de cantidad de tierras fértiles, Venezuela no es un país agrícola. Un país que vivió básicamente de la renta petrolera. No es como por ejemplo Chile, no es como por ejemplo Brasil, Perú, que él sí enfrenta un problema, ¿y sabes por qué? Porque no hay fertilizantes en Perú, a pesar de que produce el guano. No hay fertilizantes. Pesticidas, lo que va a aumentar la falta de disponibilidad de alimentos. Ojo, porque se lo estoy contando, porque nosotros nos vamos a enfrentar a un problema similar si no tenemos los suministros correspondientes. Esas son las cosas que son importantes mirar en el mundo. Y ahora a la página principal de las noticias, fíjense lo que está pasando en Ucrania. Ayer se hizo público los documentales o videos de la presencia en Ucrania del presidente español, Pedro Sánchez, con la primera ministra de Dinamarca. Y de la primera ministra de Dinamarca, que estuvieron visitando la nación, la señora Federisquense. Estuvieron en Kiev reunidos, fue recibido por la vicepresidenta y por el presidente Zelensky. Ellos tuvieron la oportunidad de mirar todas las atrocidades que se han cometido en una ciudad. Las fosas, las cantidades de civiles muertos, la destrucción que llevó a Pedro Sánchez a prometer mucho más apoyo militar, o sea, armamentos. Y llenó de pánico, de pánico no es la palabra, de sentimientos muy profundos a la primera ministra de Dinamarca. Y esto, ellos llegaron a Kiev, viniendo de sus países, llegaron a Polonia, en Polonia, en una ciudad X, no sabemos, ni queremos saber tampoco. De allí se pasaron a la frontera en un tren, no sabemos tampoco la ruta, llegaron a Kiev, se hicieron la entrevista, salieron, y después que salieron, fue que dejaron los videos, como es la seguridad normal. Esta es una visión ahora que Pedro Sánchez, lo que me llamó la atención fue cómo fue recibido en forma entusiasta en España, su presencia en Kiev. Para que usted ve el nivel de solidaridad que genera Ucrania en Europa. Más que están abriendo ya las embajadas europeas, que eso también es importante. Y aprovecho esto de España, para contarle un problema que nosotros debemos mirarle ahora con España. Mauricio Corp y García, que es ciudadano español nacionalizado panameño, detenido en cárceles panameñas por tres años. En detención preventiva. En detención preventiva. Que viola claras normas constitucionales y claras normas de nuestra legislación judicial. Le mandó una carta al embajador de España en Panamá. Y le reitera que interponga sus oficios para hacer valer una resolución que las Naciones Unidas, a través de sus direcciones de recursos de defensa de derechos humanos, pide la libertad. Y yo creo que nosotros debemos prestar atención a esto. No estamos diciendo que si Benicio Corp debe o no ser juzgado. Eso no es lo que estamos planteando. Lo que decimos es que a él se le debe respetar, como a todos los panameños, sus derechos y respetar la ley y la constitución. Usted no puede tener una persona así sin llevar un proceso por más de un año. No puede. Y eso no es un problema nada más de Mauricio Corp. Es un problema de todos los panameños. Bueno, Wes Valdés, cinco años. Es una cosa aberrante. Le damos la atención a las autoridades panameñas para que vean este caso de Mauricio Corp. Se lo traigo en el marco este con España porque es parte de un proceso internacional. Pero además, fíjense, en el desarrollo de la guerra en Ucrania. Miren las cosas que están ocurriendo en términos generales. La cantidad de sanciones que el mundo ha impuesto contra Rusia ha llevado a las siguientes cosas que ustedes deben saber. No importa el perfil o la posición que el señor Putin tenga, la presidenta del Banco Central de Rusia advierte que Rusia en el segundo trimestre, o sea, ahora, se va a quedar sin liquidez. Además, nuevas medidas se toman sobre este sistema porque no tiene capacidad de amarrar esto. Y la situación, el costo de la guerra para Rusia, el costo de la guerra en Ucrania. En Ucrania es costosísima. Zelensky dice que son 7 mil millones que necesita por mes. Ahora, imagínense la movilización de 200 mil, 250 mil. Lejos de eso. Lejos de eso, lo que le trae al señor Putin, el costo de la guerra. Que él está llevando, además de las sanciones que él no se esperaba. Ha puesto a Rusia en una situación de economía durísima. Pero además, uno de los aliados más importantes, uno de los aliados, digo en el sentido de que China dice todavía que Rusia es su aliado estratégico. La República Popular China atraviesa por una de las crisis económicas más serias. Primero, los rebrotes del COVID en áreas tan importantes del desarrollo económico de China, como Shanghai, Wuhan, 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 Wuhan. Tienen restricciones severas. Y el 30% del proceso de exportación se da por Shanghai. Y de mercancía se producen en esa área. Y esa mercancía no está llegando al mundo. Y tampoco está llegando a China. Está creando un problema también en China. Además de la crisis inmobiliaria que tiene China adentro, ha generado una presión que ha reducido el crecimiento de la República Popular China y como consecuencia la capacidad de China de ayudar a nadie. El primer deber de un gobierno es no caerse. Y Xi Jinping, no tenga la menor duda, tendrá que respetar. El problema ahora que se ha generado es que la situación de Rusia, ante la inesperada reacción, porque Putin pensaba que las democracias occidentales estaban lo suficientemente débiles para no interferir en las acciones del emperador ahora, Él hace un desfile militar en Ucrania. Y que él le hace un desfile militar, me tomo Kiev y todo el mundo contento, las banderas de Rusia y la gran imperio. Bueno, no he visto manifestaciones a favor de Rusia en Ucrania. Uno. Dos. Aparecen primeros vestigios. Primeros vestigios. Esa es la palabra que uso. De saboteo dentro de Rusia. Acuérdense que en Rusia es una federación a la fuerza. No se engañen nunca de esta historia. Y hay saboteo, hay actos de saboteo, hay incendios en áreas de, por ejemplo, hubo una explosión en una bomba, en una área donde se diseñan los puestos Sank 400. Hubo otros, en donde se producían típicos importantes. Hicieron grandes explosiones. Y Rusia ha sido objeto de terrorismo interno. Y la gente en Rusia no se encuentra satisfecha por lo que está haciendo Putin. No importa lo que digan la mayoría. La población rusa no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en Ucrania. Sí. En los medios tampoco es que han hecho un despliegue. No, no los presentan. Mira que lo primero que hizo fue cerrar todos los medios independientes que había en Rusia. Porque él lo que quiere es que los rusos escuchen la versión de él. Y ahí donde usted lo ve, hace una de las presentaciones que hicieron en Rusia era, en el caso de Mariupol, cierren la acería y que no entre ni salga ni una mosca. Ordenes de Putin. Eso qué quiere decir. Que se fueran todos ahí adentro. Y lo del hundimiento del Moskova también es algo que no se sabe en Rusia. Nada. Es que en Rusia no se sabe de lo que está pasando en la época. Esto ha generado una nueva correlación de fuerzas en el mundo. Y una situación impredecible que se traduce en un mundo que cambia a mucha velocidad y que tiene efecto en nosotros también. Porque esto ha generado una inflación global. El petróleo del WTI, el Western Texas International, terminó por encima de los 103 dólares. Bueno, hoy subió la gasolina. No. Sobre todo el diésel. Y se mantiene la crisis alimentaria por la falta de materias primas para procesar, la falta de harina. Va a subir el pan. Está subiendo los procesados de petróleo. O del huevo. Está subiendo el gas. Acuérdense que hay dos tipos de gas. Va a haber aumento del costo de los alimentos. Está en el mundo. Es una inflación importante. La guerra va a crear desabastecimiento. La está creando. Y no hay señales de que esto termine. Este domingo, 24, se cumplen dos meses de la agresión rusa a Ucrania. Y lo que Putin pensó iba a ser de siete días, lo tiene enterrado a él. En una guerra que no tiene cuando termina. Él se está concentrando en algunas áreas. Pero la cantidad de armas de alto nivel tecnológico. De defensa que están llegando a Ucrania. Van a ser la guerra larga, dolorosa y sangrienta. Él esperaba el 9 de mayo tener la victoria ya asegurada. El día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Hace ese desfile militar. Esto ha llevado, por ejemplo, a la Organización de Naciones Unidas. A Antonio Guterres. A proponerle a Putin y a Zelensky. Que él personalmente, como grupo de la ONU. Puede entrar a buscar un alto a la guerra. El problema de Putin es que él se encuentra con la necesidad de presentarle a su país una victoria. Victoria que prometió no hechos. Por eso sacó un cohete nuevo intercontinental. Esto es lo mismo que hace Corea del Norte. La población se está muriendo de hambre. Y el señor primer ministro, presidente de Corea del Norte, está tirando huestes al aire. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo él puede quemar tanto combustible y tanta energía? Y eso puede haberlo muerto de hambre. Bueno, Rusia sacó esto más que por amenaza nuclear. Por problemas de interno. Pero acaso eso no es lo que estaba haciendo la Unión Soviética toda su historia. Filas de gente buscando papel higiénico y esta gente mandando gente al espacio. Es decir, es práctica ya conocida por el pueblo ruso. Y fíjense, voy a terminar con esto. La discusión en Francia que expresa las preocupaciones de Europa y del mundo, obligó ayer a Macron, en medio de su campaña, a solicitar a los países europeos que continúen sus contactos con Rusia para buscar un elemento de tregua. Recuerda que Macron jugó un papel importante antes de la campaña. Tuvo que detener esto para ir a su campaña interna. Y él está pidiendo a Rusia y le está pidiendo a China que intervenga. La posición de la República China de jugar en la diplomacia de que respeto la independencia de los países, pero no mira los desastres que están ocurriendo en Ucrania y ni permite que se compare Ucrania con Taiwán. Esa diplomacia no está resolviendo el problema fundamental. Y a China también le conviene un alto al fuego. No importa si Putin perdió. Para mí, desde el punto de vista político, Putin es el gran derrotado de esta guerra. Militarmente no hay la menor duda que la destrucción la está resolviendo Ucrania. Sin duda. Es asombrosa. Esta teoría de la mente de Putin de que todos mis enemigos los tengo que reducir a lo que pasó en Siria. Usted ve la ciudad esta portuaria. En Mariupol. En Mariupol no va a agarrar nada. El 90% lo que dijo. Una destrucción total. Roslán desde Kiev. Está totalmente destruida. Destruida. Esa guerra de arrasa. Es como si quisiera borrar del plan a Ucrania. En este marco, en lo que está pasando en nuestro continente, en África, en Asia, en lo que está pasando en otros lugares donde hay siete guerras desastrosas, nosotros encontramos en nuestro país, y ahora vamos a darle una expresión de lo que está ocurriendo, un país que no es ajeno a esto. Nosotros siempre habíamos dicho que es difícil prevenir absolutamente nada, prever. Nosotros no sabemos qué va a pasar en Colombia. Lo que nosotros estamos viendo es que en Colombia la fragmentación está produciendo cosas nuevas. En la República de Panamá, la fragmentación política no es de otros, es de todos. Los acontecimientos que ocurrieron antes de ayer nos están dando una expresión del fraccionamiento de la sociedad panameña y el peligro en que eso ocurra en este momento, en el que el país tiene que abocarse a resolver problemas muy urgentes, porque el proceso electoral está muy lejos. Y aquí falta ver en los próximos días, que esto se va a complicar más, cuál será el camino que vamos a tomar. A la vuelta vamos a hablar de Panamá, vamos a ver esto de la epidemia, vamos a mirarlo con cuidado. No se preocupe solamente por un solo indicador del aumento de la positividad. Mire cómo esa positividad está afectando el sistema hospitalario. Se dará cuenta que es muy bajo. Ahora, a la vuelta hablamos de eso y todo el escenario político que se está creando con las nuevas cosas que han pasado en nuestro país.